Michelle Chico Quieren que Michelle le toque Un solo en el timbalito Quieren que Michelle le toque Un solo en el timbalito Michelito Suena tu timbalito Oye Michelle Oye Michelle Suena tu timbalito pa' ver Michelito Suena tu timbalito En la descarga tu eres el rey Ni discusión yo no admito Michelito Suena tu timbalito Suena 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 timbal Que ya las nenas quieren gozar Michel Michelito Suena tu timbalito Quien Guia 田 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!